Hoy es un día muy especial, ya que para poder estar de su tamaño o mucho más grande, voy a tomar una sustancia mágica llamada Chivete Crescilina. Así, aumentaré mi tamaño y realizaré entrevistas con muchos niños, quienes me ayudarán a realizar mis investigaciones. Chivetes, ¿saben quiénes son los Reyes Magos? ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chivetes! Chivetes, el día de hoy nos encontramos en el Parque de los Venados, y tenemos aquí a mi amigo... ¡Hola amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Más! Muy bien Max, ¿me puedes decir por favor los nombres de los Tres Reyes Magos? ¡Mechor, Gaspar y Baltasar! ¡Excelente! ¿Nos podrías comentar qué es lo que tú le vas a pedir a los Tres Reyes Magos? Un celular de verdad, este... El pastelazo, coñonazo y... Nada más. Ok, ¿te has portado bien en este año? Sí. Perfecto. Oye, ¿y tú sabes qué fue lo que los Reyes Magos le llevaron al Niño Dios? Este... No. Ok, perfecto. ¿Y sabías o sabes en qué animales llegaron los Tres Reyes Magos? En unos... En unos, este... Camellos. Ok. ¿En cuántos camellos? ¿En cuántos camellos llegaron? Tres. En tres camellos. Perfecto. ¿Algún otro animal llegaron? ¿Alguno de los Tres Reyes Magos? En un elefante. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Algunos saludos que quieras mandar? A los Tres Reyes. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Y tenemos a nuestro amigo... ¿Cómo te llamas? Mal. Muy bien. Mucho gusto. Dinos, por favor. ¿Cuáles son los nombres de los Tres Reyes Magos? Baltasar. Baltasar, ¿y qué otro? Ajá, Melchor. Tampar. Ah, no se vale soplar, por favor. No se vale soplar. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y qué le vas a pedir a los Tres Reyes Magos? Una tablet, una casa de campaña y un... Y una moto de... 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 Y ya. Excelente. ¿Y qué tal te has portado este año? Bien. ¿Algunos saludos que quieras mandar? A los Tres Reyes Magos. Muy bien. ¿Quieres mandarle saludos a alguien de tu familia? A mi papá que está trabajando. ¿Qué? Nada más. Nada más. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor. Bien. La pregunta, Víctor, es... Mencióname el nombre de los Tres Reyes Magos. Melchor. Sí. Gaspar. Baltasar. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Y sabes cuándo vienen los Reyes Magos? Sí. En enero. En enero. ¿Qué día? El sábado. El sábado. Perfecto. ¿Algún número en especial? Sí. ¿Vienen el ocho, el nueve? Seis. El seis. El seis. Excelente. ¿Y qué le pediste a los Tres Reyes Magos? Le pedí una bicicleta. Una bicicleta excelente. ¿Algo más? Y un balón. Muy bien. ¿Y qué tal te has cortado? Bien. Perfecto. ¿Quieres mandar algunos saludos? ¿A quién? ¿A quién? ¿Alguien de tu familia? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Papá. Y tía. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Haciendo las entrevistas a muchos niños, muchas niñas, para todos ustedes. Pinos, ¿cuál es tu nombre? Sofía. Sofía. Muy bien, Sofía. ¿Qué le pediste a los Tres Reyes Magos? Una caza de campaña, una cobiza y una alergia. Excelente. ¿Sabes el nombre de los Tres Reyes Magos? ¿Cuáles son? El Sol, Gastón y Balthazar. Muy bien. ¿Y qué es lo que le entregaron al niño Dios los Tres Reyes Magos? ¿Qué regalo le dieron? Mirra, oro y no me perdieron. Ok, perfecto. ¿Algunos saludos que quieras enviar para todos los chivetes que nos están viendo en este momento? Que tengan paz y felicidad. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Que pases un excelente año. Tenemos a otra amiguita, a otra chivete que está con nosotros. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Maripaz. Maripaz, platícanos. ¿Qué es lo que le vas a pedir a los Tres Reyes Magos? Le voy a pedir una caja de barris, pero como ella es muy grande, como ya casi no me gusta jugar con este barris, entonces pues no me compré unos pasos y es lo que le iba a pedir a los reyes. Perfecto. ¿Y sabes el nombre de los Tres Reyes Magos? Mechor, Gaspar y Baltasar. Muy bien. ¿Y qué fue lo que le regalaron los Tres Reyes Magos al niño Dios? ¿Te acuerdas? No. Ok. ¿Quieres enviar saludos a alguien en particular? Eh, a mi mamá. Muy bien. ¿Alguien más? Va. ¿Alguien más? Eh, mi hermana. Muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana? Ivonne. Muy bien. Saludos entonces a la cámara. Dile saludos Ivonne. Saludos Ivonne. Oye, y un favorzote, diles a nuestros amigos también que se sigan suscribiendo al canal. Dile, suscríbete por favor. Suscríbete por favor. ¿A los chivetes? A los chivetes. Eso. Muchas gracias. Chócaras. Excelente chivetes. Continuamos con más entrevistas. Recuerden que informamos para todo el planeta chivete. Así es que el día de hoy tenemos a dos amiguitas. Dos chivetes. Y dime, tú, ¿cómo te llamas? Evelyn. Muy bien. ¿Y tu nombre? Stephanie. Perfecto. Evelyn y Stephanie. Coméntanos, Evelyn, ¿qué es lo que le pediste a los Tres Reyes Magos? Le pedí un kit de doctora y unos zapatos patinadores. Excelente. ¿Y tú, Stephanie? Un Lego de Minecraft y un unicornio. Y una poni, más o menos. Nos encontramos buscando a más y más chivetes que les vamos a preguntar muchísimas cosas. Por supuesto queremos saber qué es lo que opinan, qué es lo que dicen de todo. Por supuesto, preguntarle primero, ¿cómo te llamas? Abriel. Muy bien. ¿Qué es lo que le pediste a los Tres Reyes Magos? ¿A los Tres? Sí, a los Tres. Les pedí una pizza de Hot Wheels, un reloj y un celular. Excelente. ¿Qué tal te has portado? Bien. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de los Tres Reyes Magos? Es Mechor, es Gaspar Mechor y Baltasar. Muy bien. ¿Y sabes en qué animales iban los Tres Reyes Magos? Uno en caballo, no es cierto, uno en burro, uno en caballo y uno en elefante. ¿Uno en qué? A ver, nuevamente, ¿en cuántos animales? En tres. ¿Ah? ¿Un burro? Un burro, un elefante y un caballo. Excelente. ¿Y sabes qué fue lo que le pidieron, o más bien, qué le regalaron los Reyes Magos al Niño Dios? Sí. ¿Qué le regalaron? Le regalaron oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. Perfecto. ¿Algunos saludos que quieras enviar? Sí. ¿A quién? ¿A quién? Adelante. A mi hermano Ciel. Ah, muy bien. Directo a la cámara, directo a la cámara, envíalo. Saludos a quién? A mi hermano Ciel. Muy bien, perfecto. Gracias, muchas gracias, Chivete. Gracias. Hola, ¿qué tal? El reportero Chivete. El reportero Chivete. Chivetes, ¿saben quiénes son los Reyes Magos? Gracias a ustedes, Chivetes, por participar y les daré la información de esta investigación. Los Reyes Magos es el nombre que la tradición cristiana le dio a los sacerdotes. Astrólogos del Oriente, que tras el nacimiento del niño Jesús, acudieron desde el Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica. Oro, incienso y mirra. Oro que representaba la riqueza y poder, y era una manera de reconocer a Jesús como el rey más importante que había nacido. Incienso, es una resina aromática extraída de un árbol. La utilizaban para adorar a los dioses, así reconocían a Jesús como el dios verdadero. Mirra, sustancia perfumada, valiosa que sacaban de un árbol espinoso, y lo utilizaban como bálsamo para sepultar a los muertos y en la medicina. Este representaba el dolor y la capacidad humana del niño y reconocido como hombre. Los nombres y físico de los tres Reyes Magos son Melchor, rey de los árabes, anciano con cabello y barba larga y blanca, montado en un camello. Gaspar, rey de Persia, joven rubio montado en un caballo. Baltasar, rey de la India, de piel oscura, montado en un elefante. Ellos eran representantes de Europa, Asia y África, y fueron conducidos hasta el pesebre del niño Jesús, por una estrella, donde días antes había nacido, el 25 de diciembre en Belén. Y hasta el día 6 de enero, llegaron a entregarle sus regalos. ¡Chivetes! Díganos qué regalos esperan recibir con la llegada de los Reyes Magos. Así concluimos nuestra investigación, y les recuerdo, ¡suscríbanse al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.